Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Y hoy le voy a platicar sobre una ley de la acción correcta La quiero pegar porque no sabe cuántos mensajes me llegaron con respecto al ser envidiosa y al ser egoísta Vamos a platicar de esto Sobre todo hoy la ley de la acción correcta Y hay una frase que me encanta De Gandhi que dice Debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo Y a veces nos preguntamos ¿La acción correcta para quién? ¿Correcto para quién? ¿O correcto para qué? ¿No? Y es que es tan abstracto hacer lo correcto Que hoy vamos a tratar de clarificarnos En este asunto de la acción correcta Así que ¿Qué le parece si entramos Rápidamente en materia Con el tema De el día de hoy? Bueno Vamos a entrar Directamente en materia Porque luego no me ajusta el tiempo Y vamos a ver La ley de la acción correcta ¿A qué se refiere la ley de la acción correcta? Mire ¿Se acuerda que ayer decíamos que cada vez Que hablamos sobre la ley de la influencia en expansión Que cada vez que nosotros teníamos interacción con Con cualquier persona Con cualquier ser viviente Parte de nuestra energía se quedaba en él Y parte de la energía del otro yo me la traía? Bueno Esto tiene mucho que ver Con la ley del magnetismo Que no hemos platicado tampoco Y la ley del magnetismo Tiene mucho que ver con la ley de la acción correcta Pero esta ley de la acción correcta Se refiere sobre todo A la manera En que uno En que uno se trata a sí mismo Pero No solamente incluye La manera en como yo me trato a mí Sino en la manera En como también trato a otros Y esto puede ser En muchas ocasiones Un dilema interesante ¿Por qué? Porque muchas personas creen Erróneamente Que no pueden dar prioridad A ambas cosas Efectivamente Creen que tratarse A uno mismo bien E implica De alguna manera Tratar a otra persona mal Y que para tratar Al otro bien Es preciso Sacrificarse A nosotros mismos Pero la ley De la acción correcta Nos indica Que esto No tiene por qué ser así Y por eso Vamos a platicar Hoy De esto Mire Esta producción energética Se va acumulando Cada vez que nosotros Tenemos interacción Con alguien Vamos acumulando Y Este Acúmulo de energía Puede dirigirse Hacia uno mismo O hacia otras personas Y haga de cuenta Que nosotros Estamos como creando Una cuenta bancaria Energética Una cuenta bancaria De destino Cada pensamiento O cada acción De usted Cada acción Que yo haga Cada pensamiento Mío Sea algo bueno O algo no tan bueno Se convierte En parte De esta inversión Es como Lo que yo Le voy a meter A esta cuenta Si solo Estoy consignando A esta cuenta Pensamientos Sentimientos negativos Sentimientos negativos Comentarios negativos Bueno Pues eso va a ser Lo único Que voy a poder Retirar en la vida ¿Sí? Y esto aplica A cada acción Que nosotros Realicemos Cada cosa Que usted haga Cada empresa Que usted inicie Cada día Que usted Este Viva Usted Va a estar Metiéndole Propósito A esta cuenta Bancaria La ley De la acción Correcta Dice Que su energía Se va a perpetuar A sí misma En el mundo El valor El respeto La dignidad Van a aumentar En su vida En la medida En que usted Los promueva En su entorno ¿Eh? Sí ¿Quiere usted Más respeto En su vida? Hay que darlo ¿Quiere usted Más amor En su vida? Hay que darlo ¿Quiere usted Más Dignidad En su vida? Ser tratada Con mayor dignidad Hay que darla De lo contrario Si sus propias acciones Van a Menoscavar El valor El respeto O la dignidad De otros Al cabo De un tiempo Esa destrucción Se le va A devolver Muchas personas Esto Lo relacionan Con la ley Del karma A mí no me gustaría Llamarle la ley Del karma Porque El karma Pensamos en algo malo Y el karma No es malo El karma Es aprendizaje Pero La mayoría De las personas Definen Karma Como algo malo ¿No? Eso es la ley De causa Y efecto Y yo creo Que para poder Vivir congruentemente Con esta ley Para vivir Con una conciencia Conciencia De éxito La pregunta Que nos cabe Aquí es Esto Me respeta A mí Y respeta A otros Esto que voy A decir Es respetuoso Para los demás Y para mí Y créame Y créame Que No No quiere decir Que Ay nosotros Ya aprendimos La ley Y De aquí Y forever Por supuesto Que no Porque este es un proceso Y un trabajo En el día a día Hoy por ejemplo Pude haber dicho Un mal comentario De alguien Y Y se me fue Hoy tuve Un mal pensamiento Con respecto A algo O a alguien Hoy tuve una acción No adecuada Con algo O con alguien Y Y la verdad No tuve la conciencia De haberlo hecho Por eso Se trata De vivir Con una conciencia De éxito Respetando Estas leyes De ley A lo largo De nuestra vida Siempre estamos Tomando decisiones Desde que abrimos El ojo Mi reina Tomamos una decisión Si son cinco minutos Más O si ya me levanto Y lo que me Me empuja A levantarme Es La motivación Con la que yo voy A estar todo el día Y esto es cuestión Energética A mí me puede Empujar Decir Si me levanto Ahorita Me alcanzo A moldear el cabello Y Me puedo maquillar O También mi motivación Podría ser Este Híjole Si no me levanto Ahorita Me va a agarrar El tráfico De acuerdo Me levanto De todas maneras Pero la motivación La energía Que me motiva Es con la que yo voy A arrancar Todo mi día Y yo prefiero Arrancar Con la motivación De Híjole Me voy a poder Arreglar el cabello Como yo quiero Me voy a poder Maquillar Voy a poder Llevarme La blusa Tal Y poderla Desarrugar A decir No, no quiero Que me agarre El tráfico Porque luego Me pongo toda Ansiosa La motivación Es la energía Ahora Con la que yo voy A funcionar Todo el día Pero Y ahí es en donde Viene la acción Correcta Esta motivación Es respetuosa Para mí Porque imagínese Todo el día Andar como cuerda De violín O sentirte bonita Todo el día La energía Es completamente Diferente Y la energía Una me respeta Y la otra No me respeta Entonces Cuando nosotros Tomamos decisiones Que Refuerzan El respeto Y la valía Entonces Estoy llevando A cabo La ley De la acción Correcta Si yo Me empiezo A respetar A mí Y hago lo mismo Con los demás Entonces Fluyo De una manera Mucho más Fácil Fíjese que La energía Del respeto Es una de las Frecuencias Más magnéticas Y Atractivas Que es posible Emitir Cuando usted Es una persona Respetuosa Y usted Podrá decir Por ejemplo Puede ser usted Una persona Muy carismática O muy Chistosa O muy Generosa Pero Es diferente Cuando Nos topamos Con personas Respetuosas Decimos Es que es Tan respetuoso Se siente Uno tan bien Cuando estás Con esta persona Porque realmente Es una persona Sumamente Respetuosa No hay Una regla Rígida O una regla Exacta Que defina La diferencia Entre Cuando yo hago Esto es Irrespetuoso Cuando yo hago Esto es Respetuoso Es algo Que se vive En el corazón Es algo Que se siente Por ejemplo Cada vez Que usted Piensa en algo Tome una decisión Diga alguna palabra Realice una acción Sabrá En lo más Profundo De su ser Si está Proyectando O no Este tipo De energía Respetuosa Porque Que esto Le va a devolver Valor a su vida Es algo Que uno sabe Uno sabe A lo mejor Que no fue Respetuoso Pero también Sabe Y que no pasó Nada Disque Pero sabe Que esto Es temporal Cuando yo Falto al Respeto De algo Va a ser Algo temporal No pasa nada Por ejemplo Algo que es Muy irrespetuoso Por ejemplo Y que lo hacemos Es cuando nos metemos En la cola No pasa nada Probablemente nadie Me diga Absolutamente nada Pero sé Que antes de que yo Salga de la cola Una mirada Un comentario Un frijolazo Va a sucederse ¿No? O adelantito Alguien en el auto Se me va a dar Una metida También en la fila Porque esto Es así De magnético ¿No? Entonces Yo creo que Si usted Quiere vivir Con una conciencia Exitosa Esta de la acción Correcta Que tiene que ver Con el respeto Sobre todo Con el respeto Podríamos incorporarla En nuestra vida Ahora Tal vez La acción Correcta No siempre Sea la más fácil De tomar ¿No? Pero créame Que siempre va a aportar La mejor energía A todos los involucrados Cuando De pronto Nos asalte La duda De lo haré O no lo haré Yo le voy A dar algunas pautas Como para que pueda Decidir Siempre por la acción Correcta ¿No? ¿Cuáles son estas pautas Para realizar una acción Correcta? Bueno Número uno Número uno Tome decisiones Que promuevan Su salud mental Y física Y emocional Eso es lo primeritito Cada vez que usted Vaya a tomar una decisión Diga A ver Esta decisión Promueve mi salud Le va a sumar Siempre digo yo Le suma a mi salud Mental Física Y emocional Voy a estar tranquila Voy a estar contenta Voy a generar Mucho desgaste Como para De verdad Valdrá la pena Y en cada situación Pregúntese ¿Qué le parece a usted Respetuoso? Para usted Y para su entorno ¿Sí? En cada decisión Simple y sencillamente Pregúntese A ver ¿Le suma a mi salud Mental Física Y emocional O no ¿No? Otra pauta Es Empezar a respetarnos A nosotros mismos Y No permitir Las faltas De respeto De los demás Puede exigirlo Si quiere Pero al menos No permitirlo Le voy a decir Algo que es Como muy Drástico Muy muy drástico Pero Que da muy buen Resultado En lo muy particular Creo Que cuando yo estoy Con usted Y usted Toma su celular Y empieza A ver el chat Para mí Es una falta De respeto Y peor Tantito Cuando lo empieza A contestar Muy diferente Es cuando usted Me dice Permíteme Porque este Este mensaje Lo tengo que contestar De verdad Porque Es algo que se tiene Que resolver ahorita Discúlpame Cinco segundos ¿No? Lo contesta Y listo Pero Si yo estoy Platicando con usted Y usted está Con su teléfono Ajá Y acá Ajá Y acá Nos perdemos Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre Al sistema Matriz Del Valle Radio TV Digital Mágica La voz Poder De las comunidades O La voz De las comunidades Gracias por ver el video.